Tenemos, gracias a Dios, a los amigos de los AME, que nos van a acompañar en todo este recorrido. Solo le vamos a exhortar, por favor, que respeten el orden en donde vayan. No pueden hacer rebase temerario. Delante van a ir los AME, por favor, respetar. Estamos aquí destinados por la superioridad. Utilicen sus cargos protectores. Invocarnos a Dios, que Dios sea nuestro protector, nuestro guía, y que todo salga con éxito. Les exhortamos al pueblo que lo cojan suave. Ya está dicho, como dijo Giovanni, no rebase temerario. Por favor, seguid las instrucciones de AME. ¡Miren de alta gracia! ¡Miren de alta gracia! Me siento adicto a tu amor, necesito de tus besos. Estoy adicto a tu amor. Estoy adicto a tu amor, necesito de tus cariñas. Estoy adicto a tu amor, adicto a tu amor. Siento que sin ti me muero. Estoy enfermo de ti. Si no te tengo a mi lado, pienso que voy a morir. Y por más que trato de no pensar en ti, no puedo. Intento olvidarte y más te recuerdo. Es que no te puedo olvidar. Estoy adicto a tu amor, estoy adicto a tu amor. Necesito de tus besos, necesito de tus besos. Estoy adicto a tu amor. Estoy adicto a tu amor, me siento adicto a tu amor. Esclavo de tus caricias. Estoy adicto a tu amor, adicto a tu amor. Estoy adicto a tu amor, necesito de tus besos. Estoy adicto a tu amor. Estoy adicto a tu amor, estoy adicto a tu amor. ¡Ay! Viviendo el tiempo. ¡Toma! Me encanta la vida loca. Me gusta, me gusta la vida loca. Me gusta, me gusta la vida loca. Pero yo no soy loco, loco me tienes Pero yo no soy loco, loco me tienes Así es el amor, así es mi locura contigo El amor es así, que te hechizan los sentidos Qué bonito es lo que yo siento, no dejo de pensar en ti Conmigo a lo que tú quieras, yo siempre estaré feliz ¿Qué será, qué será lo que tú quieres? ¿Qué será, qué será lo que tú quieres? Así es el amor, así es mi locura contigo El amor es así, que te hechizan los sentidos Qué bonito es lo que yo siento, no dejo de pensar en ti Con solo un besito tuyo mi corazón me hace ¿Qué será, qué será lo que tú quieres? ¿Qué será, qué será que me tienes así? Que yo no salgo a bailar, hay así me reiré Ay, a gozar no me voy Y si no es contigo Es que no me doy un traguito Porque no salgo solito Ay, yo no me voy para playar Es que a escondidas no me voy Ay, mamacita, 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 mamacita Ay, mamacita, mamacita, mamacita Ay, yo solo te quiero dar un besito en la boquita Mi vida también yo quiero apretarte la cinturita Toma lo que, 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 Tengo es tuyo, mi corazoncito es tuyo, ay lo que yo siento es tuyo, todo mi sabor es tuyo Ay ese calor es tuyo, esta sabusura es tuya, mi corazoncito es tuyo, todo lo que tengo es tuyo Me gusta, me gusta la vida loca Me gusta, me gusta la vida loca Ay pero yo no soy loco, loco me tienes tu, y es que ya me tienes loco a mi, me tienes loco a mi Toma Ay mamacita, mamacita, mamacita Ay mamacita, mamacita, mamacita Uy yo solo te quiero dar un besito en la boquita, mi vida también yo quiero apretarte la cinturita Toma lo que tengo es tuyo, ay todo lo que tengo es tuyo, ay todo lo que tengo es tuyo, conmigo Yo vivo la vida loca, me gusta la vida loca, pero si no estás conmigo mi vida sería mi vida.